Esto nace haciendo consultas y también charlando por ahí con los ciudadanos y como yo te decía recién, por un problema grave que ha tenido nuestra compañera de trabajo con su bebé que tiene un cáncer y está, no sé si en fase terminal, dicho por la mamá. Entonces esto nace a raíz de eso, de decir, nosotros queremos, a ver cómo podemos hacer para que en Cutralco también haya un centro oncológico, que creo que es importante para todo. Nadie está exento de tener esta enfermedad. Entonces, y a raíz de las peripecias que ha pasado esta persona también, en cuanto va a los tratamientos a Neuquén, que son en deshoras o muy tempranos y tienen que trasladarse a Neuquén Capital para hacer la radioterapia o la quimioterapia. Entonces nosotros decimos, ¿cómo puede ser que Cutralco, teniendo una población tan grande y también el hospital que tenemos atendiendo el área programa, atendiendo el resto de la provincia de aquí de Neuquén, atendiendo a otras localidades y que también de todas localidades se acercan a Neuquén Capital para ese tratamiento? ¿Por qué no tenerlo en Cutralco? Si, por gente que va a hacerse los estudios o las radioterapias o las quimioterapias en Neuquén Capital, dice que es muchísima la concurrencia de gente de Cutralco a hacerse trámites en Neuquén. Y, bueno, nuestra compañera nos ha comentado en varias oportunidades el inconveniente que ha tenido en llegar a Neuquén a hacerse el estudio y que el equipo no anda o que ese día había problemas, que no se lo pudieron hacer, tuvieron que viajar a hacérselo y no pudo. Entonces, bueno, esa es la inquietud. Decir, ¿por qué en Cutralco no podemos tener un centro oncológico? ¿Esto es una inquietud que nace aquí de los compañeros del registro civil, entonces? De compañeros del registro civil, que lo comentábamos entre nosotros, lo charlamos con un abogado también de Cutralco y se puso a disposición, para lo que nosotros necesitemos, para orientarnos, para juntarnos. Y, bueno, yo comentándolo a otras personas, porque nace en mi persona, es decir, quiero que hagamos algo. Entonces, justo me encuentro con otra compañera de trabajo de Neuquén Capital, que tuvo problemas, también su hermano, lamentablemente, falleció antes de ayer, que es la chica de Narambuena, su hermano Narambuena, que falleció, también nos contaba la odisea que han tenido que pasar en el tratamiento al cáncer. Entonces, y ellos ya habían estado labrando algo, ya habían hecho una notita, ya estaban trabajando también sobre eso. Así que, bueno, fue como un poco así, transmisión de pensamiento, en cuanto a decir, nosotros queremos algo por Cutralco. Entonces, ellos ya tenían un poquito más adelantado, estuvimos charlando, nos facilitaron sus hojitas, todo lo que ellos habían hecho, para que empecemos, y bueno, de quién sea la idea, no importa, lo importante es que se haga. Y empezamos nosotros, hoy ya tenemos, estuvimos entre los compañeros repartiéndonos las hojas para llevarnos cada uno y hacer firmar a todo el que podamos, y también a la gente que concurre aquí al registro civil, pedirle la firma y su número de documento. ¿Esta hojita con el proyecto y la firma va a ser derivada o enviada a quién? ¿O a dónde? Bueno, esa hojita tiene que ser entregada a la persona que nos las dio para que nosotros juntemos la firma, ellos a través de la asesoría que tengan, no es asesoría legal que tengan, yo calculo que van a ser entregadas al gobierno de la provincia de Neuquén. Y si no fuera necesario, no fuera basta o solo con la provincia de Neuquén, yo creo que no tenemos que quedarnos aquí, también lo haremos a nivel nacional. Concretamente, ¿la propuesta es la instalación de un centro oncológico aquí en nuestra localidad? Sí, sí, la instalación de un centro oncológico es lo que nosotros queremos peticionarle al gobierno. ¿Y cómo ha sido en el día de hoy? Nosotros veíamos que hacías el comentario a la gente que se acerca, están respondiendo. Sí, 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 con muy buena aceptación, la gente sin más escuchó lo que yo les decía y sin otra consulta empezaron a firmar la hojita. Yo creo que es importante, es importante para todos.